A cosas menos agradables, de hecho toda la información es desagradable hasta el momento Pero bueno, vamos con un poquito de cultura pop, todos estamos aquí en este podcast de confianza Y quería reaccionar contigo porque salió un trailer de una franquicia de videojuegos muy conocida Que es Resident Evil, una más, una nueva película más Ya es como el pinche Mario Bros, que salen chingos de cosas Pero antes de eso tienes que hacer el efecto de voz Pero bueno, entonces, entrando en materia, sacan el trailer de la esperadísima por mucha gente Y que yo hablé en su momento en otros podcast pasados de la película de Resident Evil Welcome to Rackham City Y te veo muy optimista güey, al chile, yo de una vez te digo que estoy en contra de todo lo que te digas, pinche mamada, pura mierda O sea, yo siempre estuve a favor, de cierta manera, con mi beneficio de la duda ¿Por qué? Porque las imágenes que salían eran parecidas al videojuego Porque se iba a tratar de Resident Evil 1, de la mansión de las montañas de Arkham Y Resident Evil 2 de Rackham City, de la ciudad Entonces eso me llenaba de emoción Porque hemos tenido 6 películas o no, 6 y 7 de Resident Evil Con Mila Jovich Que no trataban de Resident Evil Eran nada más una excusa para dar putazos Era una puta mierda güey Exactamente Nada más porque se la está picando Bueno, porque su esposo es el director Y le dio ahí Casualmente, casualmente Pinche, estamos en México Que meten a sus novias y amantes a trabajar Pero bueno, es otro pinche saborcito Gente que se coge las morritas ahí De hecho, yo tenía una novia güey Que era fan de esa mamada güey De la pinche película Pero no le gustaban los juegos Y no le gustaban los animales, verga, pinche Y así Y total, este Básica de amada Me gustaba todo ella, menos ese pinche gusto feo Y nunca se lo pude cambiar güey Me llamé y hubo conflicto de intereses güey Yo creo que una de las partes importantes Por las que no sigamos juntos o así O sea, fue porque en Resident Evil No le gustó, nunca lo jugó Nunca lo jugó Y nunca hizo por jugarlo Y le gustaba esa madre Porque a ella le gustaba mucho La pinche de esa mamada Ah, se la quería picar a Mila Todos tenemos nuestro lado sexual Contra hombres y mujeres Era como su ídola Entonces yo creo que por eso ya no sé Por eso sigo soltero a los 30 años Pero bueno, entonces Sacan el tráiler Este, en esta semanita Después del apagón Y todo ese pedo que pasó Del Pandora Paper Y todas esas noticias tristes Que ya han salido Y en corto lo veo Pum, está traducido Y sale Emilio Ese Kennedy, creo Y pues se va a empezar Este, sabemos que es musulmán Yo te dije que no Sí, culero, culerísimo Nada que ver con Con mi rubio ojo azul Pero bueno Mi muero ojo azul De Leon León S. Kennedy León S. Kennedy Bueno, man Total, ese pedo Lo pasé por alto Dije No hay pedo, güey ¿Por qué? Porque había visto imágenes Que se parecían mucho al videojuego Pero ya cuando ves el tráiler, güey Y dices Ok, ya este pedo Ya pinta un poco mal, güey Ya está, está Este pedo Te está cagándola, güey Se veía demasiado pobre La estética Los escenarios Me imagino yo que lo grabaron En un tipo En un almacén En un tipo búnker Y armaron las ciudades Güey Y se nota Se nota ahí el Pegamento Está bien culero Los Yo te Primera crítica Está bien culero Los perros, güey Y la escena épica La escena épica Del Resident Evil 1 Donde el vato Va a buscar a alguien Y piensa que es una persona Y voltea al pinche zombie, güey Bueno, esa es la primera Que te topas Porque nunca es zombie Hasta ahí Hasta que antes de la mansión No mames Esa escena la he visto Recreada Y hecha por otros Otros programas El pinche Unreal Injine Un chingo de programas, güey Y otras cosas Y cosplay Y todo el pedo, güey Mejor hechas Que esa mamada, güey Bueno Está bien culera No mames Ni se parece Al zombie original Parece que está crudo, güey Sí, güey Al chile, güey Bueno El chile, güey Pero yo porque Lo tenía en el Gamecube O sea, lo compré recién uno Y cuando Y es al remake Y cuando voltea Y me tocó jugarlo en PC, güey Y en computador El original Si tú ves esa imagen Dices, no mames Este pedo estaba Años luz del que nos presentaron Pero bueno Es más, a veces Que el vato Está crudo, güey Se echó un pinche menudo Pero quiero que reconozcas Que es una puta mierda, güey O sea, eso voy, güey O sea, pero el vato Se echó un pinche menudo Y está bien crudote El domingo con el Richard Aquí en salte Es como si Te quedas pisteando En la casa del señor De esas pedas mortales, güey Y de repente Estás así, güey Y dice Ah, que voy a agarrarme Nudito barbacoa, güey Y está el Richie Así volteando, güey Y es un pinche zombie Así, güey Todo crudote, güey Ay, es que se le acabo De mamar a mi primito, güey Algo, güey Sí, digamos que El presupuesto No es el idóneo Pero voy para allá, güey Bueno, vamos por partes Como Jack el destipador Ok Termino de ver Termino de ver el trailer Me quedo con ese pedo De que sí se parece Al videojuego Pero le falta lana, güey Le falta cocción Le faltan de pedir Unos 40 millones Para que se alivian Este pedo Yo creo que con dinero Se puede hacer Un mejor producto No sé si Concuerdas conmigo Todo se trata de dinero Ah, sí Dejando de lado De que el lío No se parece Y la chingada Ah, sí Y Y Y Si les doy Como quien dice El beneficio de la duda Como tú alguna vez dijiste Porque No están haciendo No se están aventando La mamada que hizo Desde la primera película Con Mila Inventar historias, güey Sí, este es Recrear las historias Del Del 1 y el 2 Aunque no le encuentro El sentido Porque Pues puedes jugar O la gente que no lo ha jugado Resident Evil El 1 y el 2 Los puedes ya jugar En computador En PC O en otra cosa En cualquier emulador Y yo creo que te cuentan Más la historia O te involucras más Con la historia Jugando Los pinches juegos Recolectando Todos los documentos Las llaves Pasar por donde mismo Dos o tres veces Para hacer el puzzle Y está chido A mí me gustó Esa narrativa De Resident Evil Sí, sí Las primeras narrativas De los primeros Tres Resident Evil Eran Estaban bien pensadas También tenía sus cosas Fuera de lo común O sea, tampoco es tan cuerda El pinche guión Como Resident Evil decimos Resident Evil No es demasiado cuerda O sea, tiene demasiados hilos Argumentales Que también te vuelve loco O sea, nunca se ha basado en eso Los puzzlees te hacen Recorrer el pinche mapa Dos o tres veces Para llegar de la puerta A Que está hasta la chingada Hasta la puerta B Tienes que recorrer O recoger dos o tres objetos Para juntarlos Y luego regresarte otra vez Y abrir la puerta Y así Y luego abres la puerta Y te aparece un pinche monster Una víbora o algo La matas Y otra vez Una cinemática Y así O sea, ya te lo sabes Pero es buena la historia Te gusta No, o sea La inmersión es muy chida Porque te meten el papel De estar investigando Es suspenso Los sonidos son impresionantes Y te da culo O sea, te da culo Entrar a una puerta Abrir una puerta Porque ya es que Y se abre Y hace un sonidito Y otra vez Que te vas a encontrar Al otro lado Pero no tanto O sea, a lo mejor Cuando éramos morros Y si te compro Que te da culo Cuando éramos morros Pinche niño de secundaria Y ahorita no Y ahorita ya Ah, no, no Ahorita te da ansiedad ¿Por qué? Porque este Te hacía que Tenías muy pocas balas Para matar a todos O sea, no No podías matar a todos Tenías que estar huyendo Y eso te crea ahorita De gran ansiedad A lo mejor te nos daba miedo Ahorita me da ansiedad Porque Por las municiones Porque estás escaso Porque estás Ante una pandemia Este, zombie Y pues es lo más creíble O sea, es lo que uno actuaría Entonces lo que veo en la película Es cosas contrarias Veo cosas básicas Aparte de ese que y culero Este Pero bueno Y otro tema Antes de No sé si quieres decir Otra cosa Nada más que Que no vale verga Yo estoy en desacuerdo Todo lo que digas Yo estoy en desacuerdo Pero mira Voy a hablar porque El pedo no No tiene la culpa El director Ni la película en sí La culpa La culpa La culpa es de La grandiosa empresa Sony Wey Sony Que son los que están detrás De este pedo Que están pagando Para recrear la franquicia Capcom No le está invirtiendo dinero A esos proyectos O sea, nada más Les digo tantía lana Wey Tengan esos pinches centavos Wey Hagan esta película No me importa como salga Vamos a mandar las cines Que al principio Yo he dicho que iba a ser en Netflix Porque es lo que Se estaba rumorando Pero Netflix Se echó para atrás Cuando vio Las imágenes Dijo no wey No mames Está bien que yo hago Puro pinche mugrero wey Pero pues también Tiene una cierta calidad El pedo es que Sony wey En Sony Sony O sea El grupo Sony wey Que está en Japón Ha tenido Un chingo de problemas En todas sus divisiones Ahorita Tiene división De celulares Ya no existe O ya no lo hacen Sony Ericsson Tenían divisiones Este Que estaban investigando En En desarrollar Nueva tecnología Para Para televisores Ya no lo están metiendo Sus televisores Ya no son Ya no están en el top 5 De mundialmente Hablando Porque tú reconocerás Y yo también Tenía Stereo Sony Tenía televisión Sony Vega Y así Cuestiones Siempre era Sony El DVD Sony El Blu-ray Sony Hubo una Hubo una línea de TV Cuando antes De que fueran digitales Wey La Sony Bayo Wey Sony Bayo Eran las chidas Sony Bayo En televisión Y en computadoras Y en laptops Entonces estaba bien cabrón En muchas de sus divisiones Y ahora Sony Ya no es la sombra De lo que era antes O sea Sus divisiones Están desapareciendo Las de Televisiones Están para olvidar Están para llorar Cuando eran las principales Ahora resulta que Un tal Hisense Que yo decía Que estaba O Hisense Sí Hisense Que decía yo Pues es japonés Y le chinga Le ha quitado Una nueva Un nuevo contingente De Super Smash Brothers De ahí aparece Y lo manda a la verga Alguien que tiene Un putazo De toda su vida Haciendo este tipo De Pues de Electrodomésticos Puedes llamarse Entonces Yo creo que eso Aunado a que Hay muchas fallas Ahí de La jerarquía O gerentes Que tienen ahí Encargados Ha hecho que Que la película Que está haciendo De Resident Evil No reciba el dinero Suficiente Para que sea Un producto De calidad Y Eso Olvídate de Si hablamos de Playstation Y de otras cosas Que también está Claro Digamos que Lo único que aliviana Ahorita es Playstation Que no tiene En su división Un Este Uno de De los Línea Del linaje De Sony Ya es un Extranjero Ya es un Brian Estudio Uniense De una nueva Visión Y Spider-Man Digamos que Spider-Man Y Este Playstation Son los únicos Pilares Que le están dando Billete Porque Sony Pictures A la verga Todas películas Culeras Esta de Resident Se ve que va Va a Fracasar Pero por qué Porque no le ponen La atención suficiente Ya viste Venom No, no No la he visto Pero yo sé Que es Shit Pero bueno Yo sé Que no es Buena Entonces Los problemas De casa Se 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 Aparecen Se reflejan En lo que haces O en el trabajo Sí, sí, sí Entonces Razonable Desafortunadamente Es una franquicia Amada por nosotros Que puede haber sido Mejor Dejando de lado Los actores Este Si le habían metido El dinero suficiente Ok Pero No, ahorita no andan Para esas tintas Estos weyes Tienen miedo De invertirle a lana Y nada más Confían en que En diciembre Lo salve Spider-Man Y Playstation Nada más Te chingo el pedo Pero entonces A qué viene el tema De Resident Evil O sea Es una película Buena, mala O sea Que puede ser Una película Este Que puede estar Regular O sea La tiene barata Cualquier cosa mejor Que las otras Resident Evil Yo creo que lo puede hacer El pedo es de que Por lo menos La otra Le metía billetes O sea No se veía tan pitera En cuestión de efectos especiales Y eso si te saca de pedo Entonces Yo creo que mucha gente La va a atacar por ese pedo De los CGDI Y la chingada A lo mejor puede ser Una película Entretenida No más Pero puede haber sido Una buena película De videojuegos O que se veía Pero No le metieron El dinero suficiente Es lo que me caga Yo como siempre Soy escéptico Yo desde que vi El pinche Styler Dije Esta es una mamada Es una mierda Y te puse a comentar En el grupo De repente salió Un vato Un compa Decir Pinches vatos Inviertanle Que no se quede a la verga No pues vamos a ir a verla No que dice Inviertanle 100 pesos En el pinche cine Y la verga Y yo así Eh güey Para mi no vale la pena Gastar 100 pesos No invertir Gastar 100 pesos En una puta historia Que no vale verga Porque si Puede ser que la pantalla Grande güey Y el sonido Este con nada Y todo Pero cuando el estudio Es una cagada güey No vale ni la pena Mejor puse una buena conexión Y unos buenos cascos Direckel Y la ves con madre En su cine pirata De confianza De confianza Ya ustedes saben Si es torren Cine de calidad Cuevan a tres O no sé Ya no quiero decir Más páginas Pero hay un chingo O por telegram De repente Solo latino hd También está bonito Entonces este Fíjate Yo tengo mis reservas Para Para Resident Evil No la voy a juzgar Bueno ya la juzgué O ya la prejuzgué Con lo que viene el trailer Entonces simplemente Ese día Cuando llegas El día Nada más la voy a ver Y me voy a enfocar más Porque es lo que Te están haciendo Entender güey De que va más Enfocada al juego güey De que Que respete La La cronología O la línea La línea sagrada En el tiempo De Del respectivo juego Ajá Y ya Y no me importa Al final Si son Pichos musulmanes Negros No sé Coreanos Japoneses güey Se la incluyen Pero que tengan el juego Que lo retraten Como realmente Es la historia Y si la retratan Y la hacen bien Pues yo me voy a ir contento Porque estás haciendo Lo mismo que En su momento Vivimos en los noventas Si no Yo quiero Yo quiero recalcar eso Si respetan Al menos El cincuenta por ciento Del videojuego Yo ya me voy así Bien Me voy Pando ¿Por qué? Porque los efectos especiales Ya vimos Son de calidad Este dudosa Parece una YouPorn O sea Una Es una Parece una Pinche parodia Pornográfica güey Se ve pobre Se ve pobre Se ve pobre A la madre Parece hecha Con mexicanos Con inversión mexicana La neta Entonces Tengo mis pinches dudas Voy a verla Vamos aquí a traerla al canal Y pues nada Este Solamente Vemos la decadencia De Sony En este momento En noviembre Vienen Viene gente Para ver si Puede meter la inversión Porque ya sabes Que esos güey Cierran meses Por esos meses Entonces Necesitan nueva inversión Y van a sacar el trailer De De Spiderman Para que Hashtag Este Entre dinero Y No sé Tenemos socios Y yo creo que Lo único que va a valer la pena Ver Va a ser Es Spiderman Va a ser lo único que va a valer la pena Pero se la juegan Se la juegan a dos cartas Es el pedo Está tan Derrumbada la casa Pues dime tú Cuando no te la has jugado A dos cartas Ahí se te salió el micrófono No, sí Quiero un ejemplo Es muy común Eso Jugártela Ahí ves que hasta con una carta Te la juegas No deberías Porque tienes muchos Pinches negocios Tienes muchos Este Órganos Y a todos Le tienes que alimentar Es el pedo Ah, si es el pedo señor Bueno No, no, no A ver Ya para terminar A ti te vale Tú no has sido el cine Ya Últimamente No Y ahora que viene Halloween Y No Yo todo El palo La niña La niña es buena La niña es buena Y yo tengo poderes O sea No No te llama la atención Ahora el cartel Pagar no Bueno Es que descubrí una madre Que se llama internet Güey Y las Y las Puedo ver Todas las películas gratis En 4K Güey HD Filtradas Días antes O horas antes De que se estrenen Ahí Y ahorita está En la verguera El cine Mejor es Bueno La que sí voy a ver En el cine Va a ser la de No Way Home Del Spidey Eso sí hay que comprar Los pinches bolestas Para ir a verla Todos juntos Vestidas De Spiderman En tacones Güey Con un tangón Rojo Es así güey Pero de ahí en fuera Las otras no me han llamado La atención Para verla Para sacarte De tu casa En esos momentos Para ir a ver Una película Progre Que se filmó Hace dos años Y ver como se muere 007 No Para ir a ver Para ir a ver Para ir a ver Venom Contra el Venom Loco De color rojo Carnage Que de hecho Ha sacado el doble Del porcentaje De Venom Que era muy pobre Que era un Quiero que 29% Sabes que influyó Y a lo mejor No me quieres dar la razón ¿Qué será güey? Fortnite Ah porque están Bueno las cosas Que jugué con mi sobrino Sale Venom Sale Carnage Y la skin salió de Carnage Y hay mucho pinche Niño rata Preguntando ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es Spiderman? Así rojo Entonces Todos hablan así Sí güey Todos los niños Hablan como pendejos Todos los niños rata Entonces este Sí es por eso Influyó mucho Que haya niños Que quieran ir al cine No no Yo decía que La prensa especializada Le ha dado Si la otra tiene un 30% Esta tiene un 60% Pero como que Ya está demasiado bajo O sea la película Va a estar culera Ya ve O sea eso yo no quisiera A mí no me gustó La primera güey No 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 pues es una Una cacarruta Por así decirlo Entonces este La segunda Pero ya viene mi Halloween En la película Halloween 2 Reinicio del reinicio El reboot no me gustó Tampoco Me la pasé Me estaba riendo Hasta cuando yo Empiezo a matar A todos al final Me empecé a cagar De la risa Y se empezaron Me quedaba Mientras la raza Y luego ya Esa mamá Que lo encierra En el sótan Y lo prende todo Y se quema Toda la verga Y sobrevive También es una mamá Spoilers Aquí ponen Spoilers Pero también No vale verga Y me fui muy indignado Señor Quiero que sepas Que estaba saliendo De ahí Estaba en el VIP De sendero Me fui a pistear Y la mora Ya no quería Dice ya Ya es miércoles Dice yo estoy muy enojado Pinche película culera Me hiciste gastar Tiempo Con que A ver pero ¿Con cuál morrito Fuiste señor? Con la de Houston Se acabó el pedo ¿Dónde vive señor? ¿Tú sabes dónde vive? Donde viva señor Donde viva Donde vive Cambió de residencia ¿No? La IFE Ya la tiene Otra residencia Donde viva Que le valga Verga mijo Sabor Te enojas Pero bueno Bueno aplausos Para esa morrita Que ya no creo Que aparezca Mi amiga Mi amiga Nuestra amiga Bueno máximo respeto Ya a lo lejos Ya sea Este Acá al norte O no Pero bueno Este entonces No Nada más lo único Que te va a hacer salir Te va a hacer salir De tu casa Va a ser Spider-Man Yo iré a ver Spider-Man Pero si sale En las comas Obviamente Ah si Esos son de rigor señor Pero Nada más este Mi Mi Spidey Si sale Tobey Y si sale Andrew Garfield 100% confirmados Si salen yo voy Si no salen Si van a salir Ya están confirmados Está todo Pero pues nada más Y de hecho Van a salir un poquito Y nada más Para cerrar el ciclo De sus propias películas Respectivas películas Van a cerrar ciclos La verga Van a darle consejos A Tobey Maguire De que pongan Perrito y la verga O sea tipo de eso No la cagues Así tipo de consejos Y se van a ir a la verga Pero va a estar bien Ver a los tres Spider-Man Va a dar consejos Va a valer la pena Cada maldito segundo Donde veas a Tobey Maguire Va a bailar Tobey Entonces este Es la única película Que hasta el momento Me haya salido del cine Porque todo lo demás Está en plataformas En redes Dicen que Ahora que tiene junta Los accionistas de Sony Para nuevas inversiones Es en noviembre Creo que el 11 Entonces este Presume que van a mostrar Ahí el trailer Y un día después Ya al público ¿Para qué? Para que Caigas en la trampa E inverte en Sony Ya que se vaya a la verga Se está quedando la verga Ya El único que lo puede salvar Ese es Playstation 5 Y Spidey No mames Una empresa tan grande Que tienen que apoyarse En dos pilares Nada más Pero bueno Entonces Pues yo digo que si Se va a ir al cine Yo quería ver Este James Bond Pero pues ya me la expoliaste Entonces vete a la verga A la neta No está tan chida Y Leather Leather Carman Este No la vería Porque se me hace una pendejada Ah Y mi Halloween Todavía tenía ahí Cierto Cierto Y como que Cosquilleo Pero ya me andaste La verga ese pedo Así que pues se me hace Que voy a ir hasta Hasta Spidey Muy bien Entonces Musiquita de que se acaba Este pedo ¿Tenemos musiquita? No Bueno por lo pronto Terminamos el tema aquí Muchas gracias al público Presente que nos acompaña Esta noche Que se rió de nuestras mamadas Y como cada semana A Hugo Castañeda Que nos acompaña Aquí en el micrófono Ya Este es un placer Estar aquí en dominguito Porque pues hay mejor Las cabomitas Y estamos diciendo Puros pendejados Esto es por Por este Por decir Este Terapéutico Nada más Por amor al arte Terapéutico Y es un placer Con estar con Ah no Y ahorita vamos a hacer Otras cosas Travesuras Bueno muchas gracias A los que vieron Y escucharon este podcast Mi nombre es Fernando Castañeda Y mi nombre es Hugo de Chivoc Y es un placer Estar como cada semana Y nos vemos En la próxima Bye Gracias Sabor Sabor Terapéutico Terapéutico